De nueva cuenta, todo el mundo está hablando de Vicente Fernández Jr. En esta ocasión no se trata de ningún escándalo con su pareja, sino porque más bien, está desaparecido y nadie sabe dónde está. No cabe duda que en los últimos meses Vicente Fernández Jr. y su novia Mariana nos han dado demasiados temas por hablar. Y si no es por sus bailes tan llamativos o sus pruebas de amor, es por sus candidaturas políticas. Pero es precisamente este tema del cual sale la polémica de ¿en dónde está Vicente Fernández Jr.? Estamos a unos cuantos días de las elecciones y el cantante no ha hecho su campaña política. Parece como si él se hubiera esfumado o se hubiera perdido y quién sabe dónde está. Su familia no dice nada y su novia Mariana no tiene ni la menor idea de dónde se encuentra. ¿Qué habrá pasado ahí? De acuerdo a lo que revelaron en la revista TV Notas, definitivamente se desconoce el paradero del cantante. Y aunque él es candidato a ser diputado, él no ha hecho ni una sola cosa en su campaña. Ni siquiera la ha comenzado. Él canceló diferentes eventos públicos que tenía y no ha publicado absolutamente nada en redes sociales. Esto sí ya de plano es bastante raro, ya que Vicente Fernández Jr. y Mariana nos tenían más que entretenidos en sus cuentas oficiales. Por esta razón se dice que Vicente Fernández Jr. anda desaparecido. Y es que de acuerdo a lo que mencionaron en la revista, ya lo llamaron a su teléfono y no contesta. En su casa dicen que no está y su familia solamente ha dicho que todo está bien. Sin embargo, no existe ni una sola noticia de su paradero. Lo más sorprendente es que él no ha dado ni santo ni seña a Mariana. Ambos estaban súper enamorados. Y ya para que tu novia no sepa en dónde andas, aguas. Imagínate a qué grado llegamos que hasta la propia Mariana le pidió a la revista que dijeran que ella estaba buscando a su familia y aprovechó para decirle que por favor regresara. Después de estas declaraciones, por supuesto llegamos a pensar, bueno, tal vez la pareja simplemente terminó y Vicente Fernández Jr. se fue al cerro a perderse un ratito y alejarse del mundo. Sin embargo, Mariana dijo que ellos seguían siendo novios, que estaban muy bien y que se amaban demasiado. Aunque ella dijo no saber nada de su paradero, confirmó que no sabe absolutamente nada de Vicente desde hace más de 15 días. Se dio a conocer que al parecer Vicente Fernández Jr. se encontraba en un centro de rehabilitación, pero no por el consumo de sustancias o bebidas, sino porque supuestamente tenía contratiempos con su familia y con el dinero. Esto lo reveló uno de los amigos más cercanos de Vicente Fernández Jr. Por lo que definitivamente esta información no se sabe si es cierta o no. Vale la pena mencionar que desde el día 12 de abril no se sabe absolutamente nada del cantante. A partir de esa fecha, él dejó de publicar en redes sociales. Y ningún medio de comunicación sabe sobre él, pues él no ha hecho ninguna aparición pública. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.